hola qué tal amigos hoy les traigo estos son unos de valier no me sé la marca pues no la dice en ningún lado aquí si alguien se sabe la marca es por favor si puede decirlo aquí en los comentarios porque aquí el único que dice es unos inalámbricos de corbata en este caso yo compré los que son entrada tipo c ya que hay dos versiones uno que es con entrada tipo c y otros que son con entrada lightning yo compré esos que tienen dos micrófonos venden unos con un micrófono y otros que tienen de dos micrófonos yo compré los de dos micrófonos y me costaron 249 pesos mexicanos yo los compré en mercadolibre igual ya saben aquí abajo que les voy a estar dejando el link de compra en la descripción por si a alguien le interesa comprarlos y pues aquí como vemos me marca que son plug and play únicamente los conectamos y ya los podemos usar marca que tiene de alcance hasta 20 metros que tiene un audio muy preciso un timbre claro y que tiene una gran compatibilidad con diferentes dispositivos actualmente yo grabo con el micrófono y el celular y tengo que estar hablando muy fuerte para que se escuche bien en los vídeos y pues bueno vamos a abrirlos únicamente jalamos esto aquí para arriba y pues vemos aquí ya los dos micrófonos esto es el manual de usuario aquí están como ven los dos micrófonos miren son muy pequeños me caen prácticamente en la palma de mi mano este es el cortavientos esta es la pinza que va sujetada al cuello de la playera se puede mover 360 grados y aquí está el botón de encendido aquí por un lado tiene el puerto de carga es usb se aquí es para cargarlos son dos completamente iguales y aquí está este es el receptor como pueden ver aquí también tiene un puerto usb se este no es que necesite carga este al conectarlo al celular ya ya funciona ya de ahí agarra la energía que necesita pero este nos va a servir para poder cargar el celular con el que estemos grabando por si no tiene pila muy buen detalle vamos a ver qué más tiene la cajita pues aquí ya no tiene nada aquí tiene dos cables igual usb se uno para cada micrófono y a este es un adaptador es para entrar a lightning se conecta el receptor y ya se puede conectar a los iphone muy bien no sé si para si se pide el que es lightning ya no se ocupe el receptor y ya venga la línea esto que será lo ideal vamos a ver aquí el manual de usuario viene en inglés introducción marca que es el micrófono el receptor lo que les comentaba ahorita puerto de carga botón de encendido aquí marca que tiene como tres niveles de cancelación de ruido nivel 1, 2 y 3 se activa pulsando una, dos o tres veces ya dependiendo y dice que para a ver si pues prácticamente los que les comentaba ahorita son 20 metros de rango de alcance ahorita amigos vamos a hacer una prueba con otro celular voy a conectar el receptor para hacer una nota de voz para que noten la diferencia y la calidad del audio y vamos a explicar el breve funcionamiento para que vean cómo funciona vamos a hacer esto aquí a un lado y aquí ahorita vamos a conectarlo listo aquí ya me está marcando micrófono externo se usará para grabación bueno aquí ya está conectado no miren vamos aquí empezar la grabación y aquí como ven ya está grabando con el micrófono de este celular vamos a conectarlo el receptor y ahí dice micrófono externo será para grabación ahí se pauso para encenderlo únicamente le picamos una vez debe de prender en verde ahí listo ahí ya está prendido el micrófono y vamos a iniciar la grabación como ven aquí ya está cambiado el micrófono la valier ahí ustedes pueden notar la diferencia del audio le voy a picar otra vez para verlo de la cancelación de ruido ahí parpadeó una vez no lo vieron parpadeó una vez y ya es el primer nivel le pico otra vez y parpadeó dos veces ahí si lo vieron aquí ya me lo pegué a la boca y es la prueba con el nivel 2 ahí le voy a picar otra vez me imagino que se escucha cuando le pico el botón ahí fue ahí parpadeó tres veces ya es el nivel 3 de cancelación de ruido ahí ustedes van a estar notando la diferencia y ahora sí ya para apagarlo únicamente se deja presionado tres segundos y vamos a ver le presionamos tres segundos y se debe apagar listo ahí ya se apagó ahí está ya cancelamos ya pausamos en la nota de voz lo guardamos ahora sí y pues bueno amigos este fue el desempaquetado revisado de estos micrófonos tipo lavalier espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse cualquier duda que tengan déjenmelo en los comentarios se les está respondiendo no olviden suscribirse denle like y nos vemos en un próximo vídeo chao